Buenos días amigos, bueno, este vídeo es para avisaros que el día 19 de mayo en Huesca, bueno, ahora os voy a poner el vídeo que han hecho ellos para promocionarlo, hay una concentración, hay almuerzo, comida, ruta, con motos anteriores a 1945, así que si tenéis alguna moto anterior a 1945, os apuntáis y lo vamos a pasar guay. Yo llevo un montón de años yendo, este año no sé si voy a poder ir, pero vamos, que está muy 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 bien, es una pasada, hay unas motos increíbles, ya os digo, todas anteriores a 1945 y lo organiza la peña motociclista Ostense y nada, que lo pasamos en grande, o sea que os voy a poner su vídeo promocional y luego os voy a poner el vídeo que grabé el año pasado, que son las quintas en llegadas, así que ahí lo tenéis, ¿vale? No sé si iré o no, pero vamos, que es una maravilla, a mí que me gusta el chatarreo y que me gustan las motos antiguas es el paraíso, o sea, hay harleys de los años 20, BMWs guerra, todo tipo de motos, pues eso, que son reliquias y están en marcha y las rutas son fenomenales, hay unos paisajes de la hostia y bueno, pues 19 de mayo, así que yo voy todos los años, este año no sé si voy a poder ir, pero bueno, que ahora os pongo el vídeo promocional y mi vídeo del año pasado, atentos, que es una pasada, no veáis cómo van las motos, que tienen casi 100 años, venga, hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, estamos en las enchegadas en Murillo de Gallego y allí tenemos los famosos riglos, ¿eh? Pues nada, estamos en una concentración motos anteriores a 1945, bueno, aquí tenemos una BMW R75 Guerra de Benito Josa, que se va para allí, bueno, aquí tenemos también una Gomerron y del año 33, muy bien, vamos a ver si arranca, ¡ay! Bueno, vamos a dar una vueltita y vamos a ver las motos. ¡Saludad, chicas! ¡Saludad! Sí, 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 sí. Bueno, ¡buah! Menuda Harley tenemos aquí, atentos, ¿eh? Mirad, qué barbaridad. ¡Buah! ¡Qué pasada! Preciosa. Madre mía. Este modelo no lo conozco, así que no os puedo decir nada. Simplemente brutal. ¡Buah! ¡Qué pasada! Bueno, de los hermanos Marzal, mirad el coche, ¿eh? El pick-up. Nada, parece de juguete, ya veis. Bueno, aquí tenemos una BMW R12 como la mía, pero de color aviación, también de los años 30. Aquí tenemos una BMW R63, válvulas en cabeza. Esta fue la primera BMW que se matriculó en España. Esta moto tiene Sidescar y sus propietarios hicieron el viaje de novios en esta moto en el Sidescar y ahora la utilizan sus hijos, ¿eh? Era Tomás Berna y ahora vienen sus hijos, los Berna, y la utilizan, ¿eh? Es una moto de válvulas en cabeza y una moto muy codiciada y muy... muy cotizada. Una joya, ¿eh? También la podéis ver en mis vídeos de Enchegadas 2017. Bueno, René Guillet tenemos aquí. Impresionante. Esta moto es una maravilla, ¿ya lo veis? Mirad. ¡Benito! Mirad qué preciosidad de moto, ¿eh? Es que ya nos hacen motos así. Vais a comparar esto con una FZ a no sé qué de ahora, hombre. Mirad, mirad. R75 Guerra. O sea que hay tres. Tres R75 Guerra. Aquí tenemos otra, ya lo veis. Aquí con las marchas, reductora, marcha atrás. Bueno, esto es la hostia. Ya veis. Lleva tracción en el Sidescar. Aquí lleva también el enganche para el remolque. Auténtica moto de guerra, sí señor. Una pasada. Vamos a ver que nos dejamos alguna moto por ahí. Bueno, ¿queréis saludar a mis suscriptores de YouTube? ¿Ya veis mis vídeos? Bueno, ¿y esta moto de quién es? Mil suscriptores. Sí, mira, la semana pasada dice 100.000 suscriptores. Bueno, BSA, este que es motor Sloper, ¿tú entiendes de esto, Benito? Sloper, Sloper. Sí. ¿Que es un A600 o 500 era? Yo creo que eran 500. 500. Muy chula también. Muy bonita, muy bonita. El año 31, 32, 30. Bueno, Benito, ¿qué te has traído? ¿La cuarta, la quinta? ¿Qué moto te has traído? La R75 Guerra. La más vieja. La cuarta es esta, ¿no? Sí. Y ya vas por la quinta y la hostia. Bueno, en agosto os haré un vídeo con las motos de Benito, vais a alucinar. Es el rey de las R75 Guerra. El puto amo, se lo sabe todo. Y sabe dónde están todas guardadas. ¿Le habéis oído? Ha dicho, sí, sí, eso sí, sé dónde hay muchas joyas. Bueno, una R12, ¿eh? Esta no está restaurada así perfecta, pero está al uso, ¿eh? Bueno, que sepáis que esta es la mía. Bueno, pues eso. En su día le hice todo. Motor, magnetodinamo, caja de cambios, grupo trasero, horquilla, bueno, todo, 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 todo. Y como sabéis, suelo hacer un montón de kilómetros con ella, ¿vale? Y nada, nada. Es todo original. Aquí no hay ni ruso, ni chino, ni historias raras, con sus viejas alforjas. Y eso, pues como sabéis, es una moto que lleva las marchas en la mano, lleva avance de chispa, hay que frenar con el tacón, mil cosas, ¿eh? Y es rígida, ¿eh? Atrás no lleva suspensión. Solo tenemos la suspensión que le da el asiento, ¿eh? Asientos originales drilastic, ya lo veis, de época. Este asiento, no es por nada, pero así conservado y como está con su chapita y todo, vale un dinerito. Bueno, una BMW R35, que sería como una R12, ya veis cómo salen los cilindros del R12 por los lados, ¿eh? Pero de un cilindro, ¿lo veis? También lleva marchas en la mano, es rígida y lleva un cilindro, es monocilíndrica, ¿eh? Sería como medio motor de la BMW R12, ¿eh? Aquí tenemos otra BMW R12, ¿eh? De Mariano Valero. Guapísima también, muy bien, muy bien. Lleva aquí también un extra de época, que son los... el para viento protectores, ¿eh? Para invierno o, bueno, ya veis, para la lluvia. Un extra muy majo, la verdad. Muy bien, muy bonito. Aquí tenemos una Zundap, ¿eh? Muy chula también. No sé si es la 600, supongo que sí. Y más motitos que hay por aquí, ahora os enseño. Una R80 RT y luego, bueno, estas son motos de enlace, ¿eh? Para los cruces y así. R80 GS, ¿eh? Ya sabéis que yo tengo una R100 GS. Una Suzuki DR750, chulísima también. Una Norton, del año 39, ¿eh? Válvulas laterales. Y bueno, ya por aquí motos modernitas para... para los cruces. Bueno, aquí tenemos una BSA, no sé el modelo exacto. V34. V34, ¿es tuya? Sí. ¿Quieres comentar algo de la moto? Pues te puedo comentar poco, porque la he comprado hace un mes y la vamos a estrenar hoy aquí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y te da confianza para poder utilizarla hoy? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Válvulas en cabeza? Válvulas en cabeza. Válvulas en cabeza, muy bien. ¿Qué es? ¿Algún modelo raro o se ven bastante estas? Pues ahí ya me pillas. Sí. Ah, mira, aquí se ven las válvulas y tal y... Sí, sí, sí. Oye, la tienes impecable. Está nueva, ¿eh? Qué pasada. Joder, bueno, bueno. Bueno, tenemos aquí una Zundap. Esta es con la que hacía yo carreritas el año pasado, me parece. No sé, no sé. Ya veis, ¿eh? El estribo, el esquí, se gira y nos hace de pata cabra. Una BMW R51 alucinante, impecable y chulísima. Conocí a su anterior propietario que la vendió porque, bueno, no acertaba con ella. Y los hermanos Marzal la han recho entera. Han sacado todo el motor, la han despiezado todo entero, cigüeñal, pistones, encendido... Bueno, la han dejado y ahora mismo esta moto está en rodaje. Está perfecta, nueva. Una BMW R51 del año 39, que es una de las mejores BMWs de esos años, ¿eh? Esto lo había una superior a esta. Esta es una 500 y luego estaba la R66, que era válvulas en cabeza con suspensión y de 600, ¿eh? Era la Sport y esta también. Y luego anterior a esta estaba la R5, que el chasis era rígido, ¿eh? No tenía suspensión. Y la R6, ¿eh? Que también era chasis rígido. Así que una maravilla, David. Tienes una moto, la has dejado de la hostia. Guapísima. Así que, bueno, vamos a hacer el amaiketaco. Y amaiketaco es almuerzo aquí. Y nada. Luego os pondré más detalles de la concentración. Y con estas vistas de los mallos de arreglos, ¿eh? Aquí viene toda Europa a escalar. Bueno, ahora vamos a hacer el almuerzo, el amaiketaco, ¿eh? Ahora, tracatra. Bueno, aún falta gente que está arrancando las motos y probándolas. Y bueno, pues nada, longaniza, huevos fritos y patatas. Vinito y luego comidona. Bueno, ya estamos aquí todos los comensales y vamos a comer. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Pues aquí, buenísimo. Sí, me alegro. Está todo muy rico. La longaniza, ¡uh! ¡Qué rica! Vamos, que nos vamos. Voy a dejar la cámara aquí y vamos a grabar todo el recorrido. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 Met��ats en Aragués del Puerto ¡Ya hemos llegado! La R35 La Zunda Esta es la mía La R12 La R91 La BSA La R63 ¡Mariano! ¡Vaya joya! esto sí que tiene mérito Pero, si tú, esta moto la compraste es un chasis, ¿no? Exactamente, esto arranque de un chasis y luego el motor y el cambio vinieron de Polonia Y lo demás está adquirido en un último garaje Ah, muy bien O sea que eres un artista, ¿se te da muy bien la mecánica o qué? Sí, bueno, soy aficionado Ah, bueno, aficionado no, sabes, ¿eh? Sabes, hostia ¿Y la pintura y eso? ¿Quién te hizo? No, eso, la pintura me la hago yo también ¿También? Hago la mecánica, la chapa, la pintura, todo Menos los cromados Hostia, bueno, bueno Y fileteado a mano, ¿eh? ¿Has fileteado a mano? Sí, sí Está fileteado con el manguito Ah, sí, sí, sí Se coge el manguito de pelo largo Sí Y a un trazo Bueno, bueno O sea que... ¿De dónde te viene esa afición? ¿Por la mecánica y por hacer las cosas también? Es que yo, mis orígenes fueron mecánicos de automoción Coño Porque luego cambié de... Ah, sí, de oficio De historias Pero mis orígenes primeros empezaban en la automoción Ah, muy bien Después ya, pues, no he sido mecánico, pero... ¿A qué te has dedicado luego, pues? Pues luego me he dedicado al hospital Ah, sí Ah, muy bien, muy bien O sea que eres un manitas Madre mía Bueno, bueno Ya he visto que llevas aquí estos protectores Me imagino que pues para invierno o... Exactamente Eso era un accesorio... Esa es la réplica de un accesorio original Sí, sí, sí Que conseguí una foto de una R12 militar Sí Con el militar encima Sí, 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 sí Que llevaba este mismo protector Muy bien Y en el catálogo de recambio original de la época Aparece como accesorio Sí, eso es, sí, sí Junto con el asiento trasero Eso es, sí, sí, sí Y atrás Muy bien La tienes preciosa Muy bien, muy bien Pues que la cuides muchos años ¿Qué llevas? ¿Desarrollo largo o corto? El largo El largo, como yo Ya he visto yo que cuando tú ibas en tercera cuesta arriba Y luego cambiabas yo también Iba con mi mujer atrás y... El largo, el largo Sí, sí Bueno, bueno Muy bien Sí, señor Bueno, nada, a cuidarla Hasta luego, Mariano Hasta luego Ay, ay Mirad las chicas Qué majas aquí al sol, ¿eh? Os vais a poner morenas ¿Qué tal? ¿Habéis pasado un poco fresco o qué? La moto Había tramos de 5 o 6 grados, ¿eh? O sea que... Somos más de tierra fuerte Ay, ay, ay ¿Que sois sorianas o qué? Bueno, yo el 50% 50% ¿Y tú? Cien por cien, fíjate Madre mía Bueno ¿Has visto esta, esta, eh? Tú Yo la voy a echar al largo Bueno, amigos, esta es la mejor moto de España Yo creo Yo creo Esta fue la primera BMW que vino a España Está documentada Y ha estado siempre en la misma familia esta moto, ¿eh? En la familia Berna Y aquí tenemos a uno de sus hijos Muy buenas Hola, buenas ¿Qué tal va la moto? Muy bien, muy bien Bueno, que tiene mucha historia esta moto, ¿no? Mucha, mucha, mucha Lleva toda la vida en la familia, sí Joder, madre mía ¿Desde los años 20 o qué? Desde el año 28 Mi tío la compró en el 30 y tantos Madre mía Válvulas en cabeza Esto era una joya entonces, ¿eh? Sí, es un vehículo muy especial Madre mía Es tres velocidades Válvulas en cabeza Y por lo que he oído Hicieron ¿Fue tu padre el que hizo el viaje de novios con esta moto? Sí, mi padre y dos de sus hermanos Y algún amigo también Viaje de novios con la moto en aquellos años, ¿eh? Sí, con el SIDECAR Anda Iban los dos en el SIDECAR Sí, sí, sí En cada lado, claro Madre mía Estuvieron un mes de viaje de novios en aquellos tiempos Fíjate, fíjate Y luego Hasta Sevilla Sí Luego por lo que oí Rompieron el motor Y como no encontraba recambio Le pusieron de una R12, ¿no? De una BMW R12 Y luego al tiempo El motor suyo Se recuperó Se recuperó Y al tiempo se recuperó la caja de cambios Que casualmente era la suya Anda Apareció al cabo de muchos años En una feria, ¿no? En una chatarrería En una historia Sí, sí, sí Y mi padre se la buscaron Fue a buscarla Y yo recuerdo perfectamente el día que vino a casa Que nada más que llego a casa a comprobar la numeración Y la numeración era la misma que había Sí, sí, sí Pero al cabo de 30 años Pues qué bien Por lo menos Pues qué bien O sea que la moto se mantiene original Sí Tal y como fue en aquellos años Pues me alegro mucho Y las usáis habitualmente También tenéis una R12, ¿no? Sí Una... Una... La llevo a mi hermano, sí Muy bien, muy bien Pues muchas gracias Nada, nada Venga Venga Un abrazo, hasta luego Ahí viene, ahí viene la Harley Petardo Venga Aquí viene, aquí viene Bien, bien Bueno, ¿qué tal ha ido la motillo? ¿Bien? Sí Bueno, bueno Se ha portado A ver vos la vuelta Yo este modelo no lo conozco Aparte de meter marchas y eso Tienes que hacer algo sobre engrasar o algo Lleva alguna bomba aparte Sí, está Ah ¿Eso de vez en cuando hay que darle? Sí, de vez en cuando le da Sí, eh Anda ¿De qué año es esta moto? Esta está fabricada en el 18 ¿18? Madre mía O sea, es 100 años 100 años, oye Una chulada Bueno, pues vamos a tomar un refrigerio Y luego seguimos Luego decís de las ruedas, de las motos Que si llevan tres años para hay que cambiar Esto, ¿eh? ¿Habéis visto? Eh, mirad, mirad Esto es andar con unas ruedas, ¿eh? Hostia, como una piedra está esto, ¿eh? Madre mía Hostia, qué buena A ver por el otro lado También También Aquí al final ha ido cayendo aceite durante años Y el aceite, quieras que no, pues Lo corrompe Con dos cojones, con esas ruedas, sí señor Marcando territorio El cacharrico ¿Y esta moto la tendrían escondida? ¿Qué? ¿O no? No 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 ¡Oh! 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 No, no, yo los midió. ¡Oh! ¡Tiene a fin del motor! ¡¿Tiene? Si tienes Descansa un poco que te empujo yo con el pie Espera eh Este estribo se levanta Espera que coja mas velocidad Bueno si no buscamos una cuerda y te remolco Mira aquí tengo una ¿Está muy peca? Esta seca mas ella Es de la frente a ver No hay que hacer de peca No hay nada No hay nada nada No hay nada nada ¡Gracias! 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 Además, yo solo iba a trabajar por una vez, para montar maquinaria. Y digo, ostia, a ver si me lo encuentro por ahí, joder. ¿Pero qué lleváis hasta casa conmigo? ¿Aló? Ya hemos ido vinculando atrás. Vamos a la de casa a las... ¿Se han plantado? Sí, sí, pico. ¿Se pilla agua? ¿Por aquí? Por ahí arriba. Por la autovía y por ese. Oye, pues tío, pues encantado, macho. Hay que echar una cuerda para llevarlo. ¡No, joder! Hay que buscar una cuerda ahora. Está la tuya, ¿no? Sí. Vamos los dos, mi mujer y yo. Encantado, joder, que me da más traca que nos da todos los vídeos. Sí, sí, sí. Da vergüenza que los veáis, pero bueno. Que no, joder, que no. Que se agradece, eh. Ahora, ayer me compro una moto. Sí, no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Es que este señor lo veo yo por Youtube, ¿sabes? Tiene un canal... No, está muy bien, muy bien. Joder. Ahora ya para que salte. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos hecho el recorrido de ciento y pico kilómetros. Y ahora, pues nada. ¡A comer! Como Dios manda. Sí, señor. Ha habido varias bajas. ¿Dónde has salido? Yo de Zarao, de Quipuzkoa. Sí, yo de Guipuzkoa. ¡Ah, coño! ¡Hostia! Bastante cerca. Nos separa una autopista muy cara. Sí. Lo único que nos... La A8 esa... Sí. Eso es como las multas. Recaudar y recaudar. Bueno, pues a comer. Bueno, estamos con otro participante. Estamos con Miquel Pérez y Artúa. Sí, señor. ¿Desde dónde has venido, Miquel? Desde Zarao, Quipuzkoa. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. He venido con mi mujer que... Tenemos a los niños ahí colocados y hemos aprovechado. Y bueno, un poco de novios estamos. ¿Cómo ha ido la mañana? Muy bien. Nos hemos despertado. Hemos metido la moto en la furgoneta y para aquí. Tú has venido con una BMW, ¿no? Sí, sí. Eso ya es una gran moto, la que has traído una. Es una BMW R12 de 1935. Tiene Sidecar, lo que pasa que se lo quito y se lo pongo porque tengo dos documentaciones para poder andar con la moto sola o con Sidecar. Y la verdad que muy bien. En su día se la compra a Benito Cosa, que ha estado diciendo ahora que esta moto entró en la guerra civil y él compró varias porque siempre ha estado comprando lotes y tal. Y bueno, hace un montón de años le llamaba todos los fines de semana a casa a ver si me la vendía y un día me dijo, pues ven y llévatela. Y se la compré. Una buena pista. Aparte de esta moto, ¿tienes más motos de este tipo? Sí, sí, sí. Tengo más BMWs. Pues tengo una BMW así como de carreras que me he preparado del año 52. Tengo una BMW R69 S que es la versión Sport de los años 60. Las normales tenían 24 o 26 caballos y esta tiene 42. Y tiene Sidecar también y es blanca y fue de la policía suiza. Y tengo fotos originales de época de esa moto cuando estaban en fábrica. ¿Pero de este tipo de motos tienes alguna más? ¿De los años 40 o 50? De los años 40 o 50, no. Ahora mismo no tengo. Luego tengo ya más modernas. Pues tengo GSs, tengo Yamaha RD 504 cilindros, TDR 2.5. Tengo más... Y una cosa, está mal decirlo ahora que está tu señora delante. ¿Qué vale una moto como esta? Pues para mí esta no tiene precio porque ya me han ofrecido bastante dinero. Y fíjate, el año pasado que yo vivo en Zarauz y suelo ir a Getaria a dar una vuelta y hay restaurantes allí bastante caros. Y suele ir gente muy pudiente ahí. Y me vino uno, dime cuánto que te pago. Dime cuánto que te pago y le dije que no, que no la vendía. Y me fui. Y había un montón de porches aparcados, era una concentración de porches. Y le dije que no se la vendía. Tengo alguna otra moto también que me han ofrecido bastante dinero y... ¿para qué? Yo sé que si vendo esta moto, no voy a encontrar otra. Contra igual. Yo con esta moto, al año posible, hago de 10 o 12 mil kilómetros. ¡Joder! Hay veces, ya sabe mi mujer, que salgo a las 7 y media de la mañana, vuelvo a las 8 de la tarde, y le echo a 4. Yo salgo de Zarauz y Francia. Y... 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 Mirad, mi canal, eh. Tengo un canal, que se llama Recadista con K. Tu también tienes un canal, Si, 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 no tengo 100 mil, pero tengo tiempo bueno. Recadista con K, vale vale. Pues muy bien. Suscribiros, que ahí voy a subir el Dídeo de todo esto. Más... el de ellos. De acuerdo. Muchas gracias, Mikel. Hasta luego. ¡atures! Mola moto, lo que tiene la furgoneta El caballino rampante Está muy acostumbrado Bueno, pero esto yo creo que va más bien en la seguridad Es una persona muy segura y al final es lo que tiene Y ahora a comer la paellita Mira que calladitos están todos aquí esperando para comer Míralos, míralos Ay, ay, ay Míralos como comen, que calladitos están Si queréis ver la del 2017, ya sabéis, miréis mi canal en Chegadas 2017 y veis lo del año pasado Así que nada, nos vamos pazarao, lo hemos pasado súper bien, hemos comido muy bien, hemos estado con muy buena gente y aquí en Huesca se está muy bien, muy bien Así que hasta el próximo vídeo Darle like, suscribiros y ya sabéis, compartidlo con vuestros amigos los chatarreros Venga, ahora Venga, ahora Chau, 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 chau Chau, chau, chau